En el control de policía integrado del cantón Mera, luego de un operativo de control de vehículos y personas, se encontró al interior de la bodega de un vehículo de transporte interprovincial dos maletas que contenían fajos de papel similar a billetes. Y se determinó que existía una suma de un millón de dólares americanos. Según versiones de la policía, los dos implicados viajaban con destino a la provincia de Tungurahua. Lo que se puede verificar es que el bus estaba en sentido del Puyo hacia Ambato. No tenemos conocimiento al momento de dónde tomaron el bus o se hicieron alguna escala en algún lugar. Se verificó que se trataría de billetes falsos porque se hicieron las siguientes pruebas. Se trasladó inmediatamente un señor perito documentólogo desde la policía de la subzona Tungurahua. Se le trajo acá al compañero y él se puso inmediatamente a trabajar y se realizó ya la verificación. Además, se conoce que los dos ciudadanos extranjeros que no registran antecedentes penales fueron puestos en libertad. La comunicación con la Embajada de la República de Colombia, debido a que son ciudadanos de ese país, para igual informarles del proceso que estaba siguiéndose con sus conciudadanos. Este hallazgo sería el primer caso de esta clase de delitos en lo que va del año en la provincia.